Tú crees que yo nací ayer Se notaba el desintegre No es como la primera vez Que no me querías perder Se notaba en tu mirar Te hablaba y no escuchaba nada No prestaba ni atención Esto no iba a funcionar No sé dónde quedaron Tus ganas de continuar Espero que te guste Ver cómo te voy a olvidar Yo sé, yo sé, yo sé Que no sientes nada por mí Por mí, por mí, por mí Pero pregúntame No me doy mal a vi Mal a vi, mal a vi, mal a vi Yo sé, yo sé, yo sé Que no sientes nada por mí Por mí, por mí, por mí Pero pregúntame No me doy mal a vi Mal a vi, mal a vi, mal a vi Tú crees que yo nací ayer Se notaba el desintegre No es como la primera vez Que no me querías perder Se notaba en tu mirar Te hablaba y no escuchaba nada No prestaba ni atención Esto no iba a funcionar No sé dónde quedaron Tus ganas de continuar Espero que te guste Ver cómo te voy a olvidar Yo sé, yo sé, yo sé Que no sientes nada por mí Por mí, por mí, por mí Pero pregúntame No me doy mal a vi Mal a vi, mal a vi, mal a vi Yo sé, yo sé, yo sé Que no sientes nada por mí Por mí, por mí, por mí Pero pregúntame No me doy mal a vi Mal a vi, mal a vi, mal a vi Yo sé, yo sé, yo sé Que no sientes nada por mí Por mí, por mí, por mí Pero pregúntame No me doy mal a vi Mal a vi, mal a vi Yo sé, yo sé, yo sé Que no sientes nada por mí Por mí, por mí, por mí Pero pregúntame No me doy mal a vi Mal a vi, mal a vi Mal a vi